Fíjense, yo tenía 24 peleas, él tenía 43 peleas, y él se hizo profesional en el 75, yo me hizo profesional en el 78, o sea, me llevaba a la escuela y estaba chaval, y cuando no está chaval y que tiene experiencia, me pelea mucho, o sea, es algo muy, muy... Pues es una ventajota, sí, y en mi carrera nunca me notearon, nunca me tiraron, perdí nomás por... es que yo no tuve muchas peleas a matar. Pero profesionales, sí. Sí, profesionales hice 35 peleas, y perdí 7 por decisión. Y esa de los 15 rounds de Dallas con Sal Sánchez... Perdí por decisión, 15 rounds. ¿Y cómo le fue? Bien, bien, me superó poquito, pero me salí yo bien. Él se expresó muy bien de mí cuando la tarea acabó. ¡Emilante! ¡No! ¡No!